y qué pasa estamos en un nuevo vídeo muy especial en el cual hoy estamos con chac place y os queremos dar una gran noticia y bueno chac place y yo vamos a hacer dúo para la siguiente season que va a empezar mañana día 16 de marzo de 2021 vamos a jugar moda arena y vamos a hacer cosas muy chulas porque estos chicos es una colaboración entre dos canales que me alegra mucho de que colaborar y me gustaría que a él os suscribíais a su canal que tiene tantos subs como yo me voy a desmontear de discord que le estoy hablando con él por discord hola una hora después está diciendo mi hanka parece que ha dado señales de vida que todavía no he hecho nada vale voy así que grabó la intro y os queda la gran noticia de que vamos a ser dúo dúo competitivo para la nueva season que es mañana ya le he hecho que vamos a ir arrancando en modo arena que esta temporada no juego arena larga por ejemplo si ahora me voy aquí a arena arena duos o tríos solo tengo 164 puntos pero en la siguiente season voy a tratar de llegar a los mil o intentar ir aquí al liga de aspirantes como mínimo y si llegó a liga de campeones pues esto va a ser la leche que vamos a hacer directo mañana estaros atentos al canal más o menos sería por las seis de la tarde hora española que se pidan no estamos aún en otro país así que nos puede decir las demás horas pues mirar o en un calendario por ejemplo podéis ir a google y buscar ahora es 22 2 puntitos 0 0 hora de vuestro país sabes hay países cuáles sean 12 horas más tarde o siete horas o si sabes hay nuevas misiones me da igual y porque es que mañana no ha sido y lo peor y lo peor de todo es que no he podido completar el paseo de batalla pero bueno da igual sabes al menos se puede completar lo que he podido no es bloquear todos los aspectos ni siquiera este solamente haría una misión de pica cuando no lo puedo completar y a ver este completa y de épicas se completan 51 y me cargarían 2 tampoco voy a completar este hombre así que ahora saluda conozcáis soy un youtuber que tiene muchos más suscriptores que él y os pedís suscribir a mi canal porque tenéis en descripción y los que subiendo tu vídeo cuantos likes check place para mi canal y para tu canal voy a poner la misma cifra vamos a poner el mínimo 10 y máximo 12 likes sí sí y bueno vamos a hacer una meta de 12 likes y vamos a ver en una partida qué nivel somos en fortnite no y y y ahora bueno como esto voy a cortar fue en una partida lo vamos a ver en tres dos uno ya y bueno yo lo grabando las pandillas de carga y vamos a ver eh os acabaron de aparecer la pandilla de check place no ahora si si ahora si eh esperemos que seamos muy buenos eh y eso son todo lo que vamos a practicar ya y chicos eh próximamente tenemos eh planes con mi amber y también en mi canal dejarás mi canal en descripción y mis redes no entiendo si vamos a poner las redes en tu canal y en mi canal las dos redes de nuestros de estos canales en descripción vale donde caemos en campo caliquíne caemos aquí en un campo vamos a campo si que si mira hoy si es para este final cierto que es una disperida para para la temporada 5 cierto temporada 6 caprigo 2 si 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 vale 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 que tal se oye hola eh y y también tengo eh tenemos pensado se pase no llegue o no bueno que aquí bueno hasta que el video el vídeo y recordar de darle a like suscribirse al canal acción a la campanita y nos vemos el precio y dios chao o más bien mañana en la nueva sesión y nacer con el miander oye miander te voy a dar una propuesta adelante de toda mi audiencia vale que quiere decir te voy a dar te voy a decir es que tengo pensado que para la temporada para cuando estemos la tensión finales de temporada así si hagamos colaboración de teorías sí sí podría estar bien y qué hacemos y haga y preguntando y no sé si tú tienes a mi amigo o otro amigo youtuber para hacer colaboración si tengo 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 no hay algo entonces tenis tienes si haya buena 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 no sé ahí dile alguna vez presenta menos y para ver a ver si hacemos colaboración del tío o escuadrón si ahora lo pienso podríamos clasificar para la fncs no no en la fncs que son muy difícil por ahora en el que hay que tener muchos puntos y en de campeones pues sí que por ahora apartamos no se ven copas chiquititas de dúo dúo tío squad sí y por eso que busquemos más youtube y hacemos el cuadrón competitivo yo mira te digo algo puede tener escuadrón dúo y tío competitivo en youtube y amigos también que también los voy a enviar para youtube eso no más digo ya no más diga no que dios mío extorsiona vamos gracias muchas gracias mi nombre es suscríbete a mi canal de youtube porque estás suscrito vale y voy a ver qué tal si nos da esta cosa también a mí también en la sección de destacados o están esos difíciles de matar pero por carlos detalles de volarnos vale no me mataron justo cuando me editaron no te preocupes ahí viene viene otro botargo caose 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 te curo y te curo y vamos a abrir no te preocupes no te preocupes no te preocupes no oh vete una cosa mmm las voy a mandar los voy a mandar a los matarlos un huequito y allí vienen más enemigos más enemigos aquí aquí baja aquí abajo no veo muchos enemigos no puedo no puedo poder parar puedes no no llegué o morimos bueno aquí hasta que el vídeo el vídeo y recordar darle a like suscribirte al canal acceder a la campanita y nos vemos en el precio del vídeo chao o más bien mañana en la nueva season